Mi nombre es Claudia Villorú, dirijo la TAE y el TASEC. En realidad yo empecé estudiando acá en la Escuela de Teatro, después me gané una beca, en aquel momento se llamaba de Bellas Artes, de Nancy, y después me gané una beca a Alemania y ya me quedé en Alemania 40 años. Siempre he hecho, más que nada, los clásicos, digamos, pero siempre en una forma contemporánea, algo que cuando volví acá hice dos óperas, una única contemporánea, pero a mí me interesa contemporaneizar el teatro clásico, eso es lo que me interesa. Y dado que esta es mi última producción en la Argentina, porque me vuelvo a trabajar a Alemania, quise terminar con un hiperclásico, de manera contemporánea naturalmente, que es la última comedia de Shakespeare, que es la décimo segunda noche, y que es eso lo que vamos a hacer acá. La vigencia de un clásico y la contemporaneización no tiene que ver con que la haces en un sótano, viste, o tose, viste, viste, super frikis o algo por el estilo, tiene que ver con el contenido. El tema siempre es el amor y por lo tanto el odio, de ahí que en realidad cualquier obra es universal, tiene que ver con el contenido que vos le das. En la décimo segunda noche, actualmente se la está encarando desde el lado de la identidad de género, pero como todos están haciendo eso, a mí me interesó tomar otro aspecto, que es el del narcisismo. A partir de la pandemia, del encierramiento, no solo dentro de la casa, sino en sí mismo, más el uso exacerbado de las redes, que acá lo noto mucho más que afuera, es un tema que me interesa mucho tratar acá. Y la obra de Shakespeare esta, que si bien en el original empieza con un naufragio, acá directamente, como trabajando en equipo, consideramos que como sociedad estamos en un naufragio. Toda la obra se desarrolla en una playa. Y por eso invitamos a la gente que venga vestida con la canastita, con el mate, con la sillita plegable, la lona, la reposera, lo que quiera, a sentarse y pasar una noche en la playa. Lo interesante que va a ver el público es la adaptación que hicimos conjuntamente con Alfredo Calvelo, donde todo el texto que se dice es Shakespeare, Shakespeare puro. Bueno, los invitamos a todos a que vengan al ciclo Primavera 2021, aquí en el Teatro Argentino de La Plata. ¡Suscríbete al canal!